Pachacay es porque pacha es la palabra quichua que significa tierra y cai es por la terminología de bucay que significa tu espacio en la tierra entonces precisamente queremos que la gente se sienta aquí como que este es su espacio conectarse, respirar aire puro Los animales siempre es una linda experiencia para los niños poder compartir con animales y entender que en estado silvestre se comportan pacíficamente y respetarlo El lugar está muy cerca de Guayaquil cómodamente y los niños pasan un momento increíble sin tecnología, sin nada que los distraiga, simplemente jugando Nos embarcamos en el Mall del Sol, maravilloso, una cordialidad del personal que labora aquí el ambiente extremadamente limpio, natural, nos enseñan casualmente estábamos viendo la preparación de la cuajada del queso y hay bastantes guías, hay orientación la comida también me dicen que es 100% orgánica que recién vamos a degustar y les recomendaría especialmente para ahora que está de moda el famoso estrés Normalmente abierto al público público y especializados al público los fines de semana y feriados de 9 de la mañana a 6 de la tarde pero no decimos nunca que no ¡Dale, bueno, intenta!